Nos encontramos con Guti, jugador del Atlético de Paso, para una valoración del partido de hoy. Guti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué valoración ha hecho el partido de Guti? Bueno, sabíamos que veníamos a un campo complicado, que las aspiraciones del rival pasaban por ganar en casa para acercarse a la salvación y bueno, creo que el equipo ha hecho un partido serio, lo ha intentado y bueno, al final la mala suerte del gol que nos meten nos hizo poco a poco generarnos un poco ansiedad y querer llegar a puertas de la manera más rápida, pero bueno, al final se nos escapa el partido y a pensar en el miércoles. Oye, sobre todo la segunda parte, ¿no? El equipo achuchó arriba, las buenas actuaciones del guardameta, después también en aquella jugada donde el colegiado pensaba que le indicó al asistente que no había nada, la jugada de las manos, que saque, como tú dices, un partido para olvidar y pensar ya en el miércoles frente al Erbani. Bueno, sabíamos que en Fuerteventura el tema del arbitraje a veces se complica, en caso de duda siempre tiran para el equipo de casa y bueno, en caso de haber puntos aquí hubiera sido algo muy positivo, al final no fue y bueno, pensamos en el miércoles y esperemos darle una alegría a la afición. Ahora, partido miércoles y partido domingo, ¿no? Seis puntos en juego, ¿no? Que pueden ser muy importantes debido a la pérdida de los puntuales en este partido, ¿no? Sí, la verdad que ahora empieza la época bonita de la temporada, pensar solo en el miércoles, el partido del domingo que viene no nos genere ningún tipo de problema, solo pensar en el miércoles en el Erbani, que sabemos que tiene un gran equipo y que tenemos que hacer un partido muy serio si queremos quedarnos con los puntos en el municipal. Oye, cada vez que cuando entras, sobre todo cuando sales en el once, predisposición arriba, ofensividad arriba, hoy ha tocado jugar con Edu Cruz, Edu Cruz ha tenido que sujetar a la velocidad de Ceren, ¿no? El autor del tanto, pero que lo que se te vio en la cancha de juego fue pura ofensividad, pura jugar de arriba con Vía, mandando los balones a Vía para el de doble buscar las oportunidades de gol, ¿no? Que con mala fortuna no ha llegado. Sí, al final lo que se me pide en este equipo es mucho trabajo, intentar ayudar a todos los compañeros y bueno, al final me lo hacen muy fácil, me lo ponen muy fácil, siempre darle el mejor, darle el balón al mejor, con el caso Vía, Armiche, Cristo, Bolaño, entonces bueno, lo que intentamos es eso, que todos sumemos y tratar de lograr el objetivo al final de temporada. Oye, ¿cómo se está encontrando en la Vía de la Palma? Muy bien, estoy muy contento, muy feliz, la verdad que nunca imaginé que el fútbol se viviera de esta manera aquí en la Palma y bueno, la verdad que muy ilusionado y muy contento con lo que me está pasando y lo que me vendrá. Oye, esto es un poquito también el colorido de cuando se va a jugar también fuerte, también los oficinos que se trasladan a, como voy, a Fuerteventura, ¿no? Sí, la verdad que es increíble que en todos los campos a los que vayamos a jugar fuera de casa haya gente que vaya a animarnos, representación del paso, siempre con camisetas verdes, banderas y demás y la verdad que eso a nosotros también es un motivo de alegría y una motivación extra. Nada, gracias, Guti, por tu palabra y suerte, no te adoran en el equipo de Barri Negro. Muchas gracias, saludo.